Bicinirida TV nos une viviendo durante esta semana santa, esta semana mayor, nos lleve a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Vamos a escuchar el texto evangélico que nos trae la liturgia, la palabra para este día, que se ha tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 21, 33, 34 a 38. Después de decir esto, Jesús se turbó profundamente y declaró, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes y les digo lo que les dije a los judíos, entonces me buscarán y a donde voy ustedes no pueden ir. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó, A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Tú vas a dar la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el texto bíblico que nos trae la liturgia para este día Marte Santo, el Evangelio según San Juan y nos narra esa experiencia donde Pedro, de manera siempre primaria, carácter primario, le expresa a Jesús que no le va a ocurrir absolutamente nada, porque Él va a estar dispuesto inclusive a dar la vida por Él. y Jesús le dice, Pedro, te digo que antes de que el gallo cante dos veces, ya tú me habrás negado tres. Y en realidad eso ocurrió. ¿Y a qué se debió esa experiencia débil y frágil de Pedro para negar a Jesús? Él tenía unas expectativas como las que tenía la mayor parte del pueblo de Israel y era que el Mesías iba a llegar de manera portentosa, de manera que iba a mostrar esa victoria contra la invasión romana, el pueblo o el imperio romano que tenía invadido todo Israel, que ellos pensaban que Jesús venía a utilizar todo el poder que ya le habían visto en el ejercicio de su ministerio público para curar enfermos, para expulsar demonios, y la sabiduría que salía de sus labios en sus enseñanzas. Esperaban también que Él se iba a manifestar de una manera portentosa y gloriosa. Y al ver, Pedro, que Jesús se deja arrestar de una manera muy mansa y humilde y que no muestra ningún poder ante el arresto que le hacen las autoridades civiles y religiosas de ese entonces, Pedro siente esa gran frustración y que la comprensión que él tenía del Mesías se le derrumbó. Y por eso, ante las tres acusaciones que le hacen que él era uno de los seguidores de Jesús, él dice, no lo soy, y lo niega, y utiliza inclusive palabras fuertes para negar que él era el seguidor de Jesús, que él era uno de los discípulos de Jesús. Y luego, la gran diferencia que se da entre Pedro y Judas, que también traiciona a Jesús, es que Judas cae en la cuenta de que ha hecho, ha cometido un grave error al vender a Jesús, al traicionar a Jesús, pero no se arrepiente, sino que él prefiere quitarse la vida, autodestruirse. Y dice que, el texto más adelante nos dirá que él decidió quitarse la vida a consecuencia de la realidad, de la gravedad del pecado que él había cometido. Y la actitud de Pedro fue la de llorar, dice que ante la realidad, la mirada de Jesús que lo miró saliendo del pretorio, del lugar donde lo habían ya sentenciado a muerte, dice que Jesús lo miró a los ojos y Pedro salió llorando amargamente, empezó a llorar amargamente y pidió luego esa renovación, recibió el perdón del Señor, cuando el Señor por tres veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le responde, claro que sí, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Y esa entrega generosa a Dios y a su misericordia, reconocimiento de que en Dios siempre encontraremos compasión y misericordia. Y esa es la actitud que debe caracterizarnos a todos nosotros, los discípulos misioneros de Jesucristo, de reconocer nuestra condición frágil, nuestra condición débil, nuestra condición pecadora, y incesantemente acudir a la misericordia infinita de Dios, especialmente nosotros en nuestra iglesia cristiana católica, que tenemos ese precioso sacramento de la confesión, acudir a Él frecuentemente para recibir ese gran perdón de Dios y poder iniciar de nuevo nuestra relación con el Señor, sabiendo que Él siempre nos perdona, que Él nunca se cansa de perdonarnos, que el Señor nos regale ese corazón siempre dispuesto a reconocer su fragilidad, su debilidad y su pecado, y a pedir perdón de corazón al Señor, porque en Él siempre encontraremos su infinita misericordia y su incesante perdón. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.